Y es en contra de nuevas medidas. Los ánimos se están caldeando sin duda, Anabel, porque, por ejemplo, en Alemania se ha ordenado el cierre de bares, restaurantes y gimnasios durante el resto del mes de noviembre, por lo menos. Esto mientras que Francia ha anunciado un segundo toque de queda que va a durar por lo menos un mes en toda Europa, pues en general la cifra de personas que terminan en el hospital y también las muertes siguen aumentando a paso acelerado mientras se agudiza esta pandemia. Y bueno, vamos a la pausa con algo muy...